Se disputó la tercera fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. El día viernes Deportes Quindío derrotó a Águilas Doradas dos goles por uno. El día sábado Deportes Tolima igualó uno por uno con Alianza Petrolera en el estadio Manuel Murillo Toro. Deportivo Cali perdió en su casa frente al Atlético Bucaramanga dos goles por uno. Independiente Medellín igualó cero por cero frente a Junior en el estadio Atanasio Girardot. El día domingo cuatro compromisos. Patriotas de Boyacá derrotó a la Equidad uno por cero. Envigado en su patio derrotó uno por cero a la América de Cali. Once Caldas no pudo con Millonarios y el equipo Embajador se trajo una victoria. Derrotó dos goles por cero al equipo Manizaleta en el estadio Palo Grande. Jaguared de Córdoba ganó dos goles por uno ante Atlético Huila en el Jaraguay Municipal de Montería. Para hoy un compromiso Deportivo Pasto frente al Deportivo Pereira. Mañana se cerrará la tercera fecha con el encuentro entre Centafé y Atlético Nacional. Jugados tres partidos la tabla general de posiciones está de la siguiente manera. El líder de la liga es Millonarios con nueve. Segundo Atlético Bucaramanga con nueve. Tercero Alianza con siete puntos. Cuarto América con seis. Deportes Quindío es quinto con seis puntos. Sexto Atlético Nacional con cuatro. Séptimo Deportivo Cali con cuatro. Octavo Envigado con cuatro puntos.